Bienvenidos a La Batidora Valle Atrevia, el hub de alimentación y bebidas y hoy tenemos la suerte de tener a Lluís Cintas, que bueno él es el CEO y cofundador de Orígenes y nos va a contar qué se espera este año sobre todo y también en qué consiste. Primero, presentarte un poco más para los que no te conozcan, que yo creo que este año ya después de cuatro años de celebración eres conocido, hemos ido viendo que teníamos también amigos en común en estos años y bueno él es aparte de cofundador de este primer festival sostenible y regenerativo, ahora nos cuentas también en qué consiste, él ha trabajado en muchos proyectos de innovación dentro del sector de alimentación, también se formó y has trabajado en Silicon Valley, ¿verdad? Es así, lo he dicho bien y luego ha sido también director de operaciones de Serunión, todo esto le ha dado un bagaje, yo creo que ha sido como un aprendizaje de vida para llegar a Orígenes, que es un proyecto muy bonito, yo tuve la oportunidad de conocer la edición anterior y de verdad es algo diferente que hoy en día es difícil sorprender y se nota pues tu pasión por la gastronomía, así que cuéntanos qué es Orígenes para los que todavía no lo conozcan y vamos a animarles a que formen parte. Bueno, primero de todo Sonia, gracias por la invitación a la batidora Valle Atrevia, Orígenes nace en pandemia en 2020, ya nos queda un poco lejos pero los orígenes son en 2020, es un proyecto gastronómico de impacto positivo que cuyo propósito es promover un consumo y una producción responsable, impulsar artesanos y emprendedores gastronómicos de nuestro país y lo hacemos a través de lo que sabemos hacer, que son experiencias gastronómicas innovadoras y sostenibles, ¿no? Este año, como bien decías, pues bueno ya llevamos tres ediciones, tres años haciendo el festival gastronómico de Orígenes, dos ediciones en Barcelona, una edición en Madrid y este año, pues bueno, es un año especial porque por varios motivos, pero nos hemos fusionado o juntado con un partner que es Atresmedia, que es líder, grupo líder en información en España y lo que nos permite es pues que nuestro mensaje pueda llegar a más personas y que vayamos, digamos, o que unimos fuerzas, digamos, para promover este impacto positivo en el sector alimentario, ¿no? Y está claro que hay un cambio que va a ser más visible por lo menos, ¿no? Este año vas a, normalmente entiendo que con esta unión vais a conseguir que este mensaje llegue a más personas, a, pues a más personas sobre todo que están implicadas en la sostenibilidad, también a estas, a los que son más desconocidos a lo mejor, ¿no? Que, que ahí se les va a ayudar, pero para los visitantes, para los que vamos a ir ahí, que nos vamos a desvelar un pelín de por qué tenemos que ir, qué de nuevo vamos a encontrar. Bueno, esta edición es especial también porque el contenido lo vamos a evolucionar, por decirlo de alguna manera. Entonces, tendremos la experiencia gastronómica de cada año, ¿no? Que aquí lo que hacemos es una selección de artesanos, productores, emprendedores que tienen este producto especial, esta técnica tradicional y este respeto por el entorno. Y el paso que hacemos más allá, lo hacemos a nivel de ponencias, donde queremos reflexionar sobre el futuro de la alimentación humana. Y lo hacemos siempre desde el punto de vista de selección de diferentes líderes de varios ámbitos, ¿no? Ahí tendremos antropólogos, psicólogos, científicos, cocineros, pues diferentes perfiles, cada uno líder en su sector, que donde hemos seleccionado cuatro ejes que vamos a tratar y vamos a ver, ¿no? ¿Cuáles son estos ejes? Bueno, por cierto, que creo que no lo hemos dicho, es el día 19 en los teatros Goya. También un entorno distinto, pero que ha permitido esas conferencias, ¿no? Que se puedan desarrollar y podamos asistir no solo a la parte gastronómica, que apetece mucho, pero también a ayudar a que entre todos, ¿no? Se trabaje, se entiende y se reflexione, como decías. Correcto. Entonces, trabajaremos cuatro ejes en el nivel de ponencias, donde aquí la idea es inspirar y concienciar al público, que será pues personas profesionales del sector y de otras industrias también. Y aquí los cuatro ejes, bueno, el primero que trabajaremos será nuevos alimentos para las personas y para el planeta. ¿Vamos a hablar de insectos? ¿De qué vamos a hablar? Aquí hablaremos de nuevas proteínas debajo del mar y de diferentes suelos, pero bueno, hablaremos de nuevos alimentos que creemos que es importante, pues sabiendo un poco el contexto en el que estamos, ¿no? De que cada vez somos más personas con los mismos recursos, pues tenemos que investigar nuevas líneas y productos. El segundo eje que trabajaremos es la economía circular y el desperdicio alimentario, que es un tema que todos conocemos y que cada uno desde su punto de vista o su empresa o personalmente está trabajando. El tercer tema es la agricultura regenerativa, que es un tema que realmente creemos que es muy importante de reflexionar y entender los ingenieros, los técnicos, qué opinan sobre esto y líderes en la industria que están actuando y que están trabajando de esta manera. Ya en este momento. Ya sea un cocinero, un viticultor o en los diferentes perfiles puedan aportar pues su conocimiento y sus reflexiones, ¿no? Y por último, uno que también nos apetece mucho, le hemos llamado Orígenes Artesanos del siglo XXI, que aquí es un poco la reflexión de decir, ostras, en el contexto que estamos, que todo va tan deprisa, a una velocidad tecnológica, social, en todos los aspectos muy rápida, en cómo hay personas que dedican tiempo a hacer su producto, a que la parte humana aporta valor al producto y cómo debe ser el artesano del siglo XXI y por qué es importante tener artesanos en el siglo XXI pese al contexto que tenemos. Entonces, bueno, son cuatro temas que hemos escogido este año, cada año irán cambiando, pero que creemos que son interesantes para reflexionar, para debatir y para poner encima la mesa, sobre todo para saber cuál es la realidad y cuál es un poco la visión que tienen los líderes en este aspecto. Pues qué bien, con muchas ganas de escuchar y también de probar lo que se ofrezca también en esa parte de festival más gastronómico. Seguro que vamos a encontrar a grandes líderes y yo creo que juntarse todas estas, o conseguir juntar a todas estas personas, seguro que aporta muchísimo también valor después a la sociedad. El que también con vuestro partner que llegue a más personas y poner encima de la mesa temas como el desperdicio alimentario, bueno, o el no desperdicio alimentario, son clave. Y sí, ya conozco unas cuantas personas que me han dicho que nos veremos ahí, así que seguro que va a ser todo un éxito. Animamos también a todas las empresas y las asociaciones a que conozcan lo que estáis haciendo, porque realmente es algo muy grande y con un enfoque diferente. Y para terminar, cuéntanos otras iniciativas, cómo veis el futuro, más allá de este encuentro que tiene mucho recorrido, pero qué más hay en Orígenes. Pues en Orígenes, aparte del festival que es nuestra insignia, que es nuestro punto de encuentro donde empresas, instituciones se unen para reflexionar y disfrutar también de la gastronomía sostenible. Hemos abierto este año una nueva línea, que es una agencia donde hacemos experiencias gastronómicas para empresas. Aquí ya sean empresas que quieran fidelizar, mejorar la experiencia del cliente o incluso internamente mejorar la experiencia del empleado, pues sabemos que a través de la gastronomía podemos emocionar, podemos conseguir los objetivos que nos planteen las empresas. En esta línea ya la estamos trabajando y es un proyecto muy chulo donde queremos que desde la sostenibilidad, desde la gastronomía podemos aportar valor a las empresas. Me vas a tener que contar un poquito más de estos y ahora no da tiempo, pero en otro momento, porque yo creo que puede ser, bueno, que va a ser muy interesante. Pero me he dejado una pregunta del festival, hay unos premios, cuéntanos un poquito más. ¿Por qué y en qué consiste? Bueno, vimos también, nos dedicamos también a analizar oportunidades en el sector y vimos que en el sector faltaban unos premios enfocados a personas, artesanos, emprendedores, que realmente su producto o servicio tiene un impacto positivo, ya sea en la sociedad o en el planeta. Y son unos premios que les hemos llamado premios orígenes, personas que dejan huella positiva y al final pues tenemos cinco premios, a la valentía, al legado, a la excelencia, a la disrupción y a la autenticidad. Y bueno, el jurado, un jurado de primera división también que tenemos, decidirá cuáles son estas cinco personas que este año pues se llevan la huella de orígenes y que, pues bueno, que al final reconozcamos el trabajo que hacen a diario, que a veces son personas que están en la sombra, pero que se merecen este reconocimiento y esta divulgación de lo que hacen. ¿Están a tiempo de aplicar o ya tenéis todo cerrado? Sí, sí, justamente esta semana, el viernes, cerramos, digamos, la aplicación. Así que si eres un emprendedor, artesano, persona que cree que tiene un producto o servicio que deja un impacto positivo, pues puedes registrarte en la web orígenes.club barra metafuturo. Fenomenal. Oye, pues muchísimas gracias por este avance. A vosotros por la invitación, gracias. Fenomenal. Oye, pues вам de MR. Este es el audio por la invitación. Sehamos gracias a todos los resultados de los censos. Hay un opinión, gracias a todos los datos internos,